Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila y ese es su programa En Sala de Espera, dirigido especialmente a profesionales de la salud. El día de hoy tendremos un tema muy interesante que tiene que ver con la violencia en contra de cualquier persona, no solamente en contra de las mujeres, niños, adultos, mayores, cualquier tipo de violencia. Y es importante para el profesional de la salud porque este, en cualquier lugar donde se encuentre otorgando sus servicios de atención médica, ya sea en la iniciativa privada o en el ámbito institucional, no importa la especialidad en cualquier rama, llega a atender a pacientes que son víctimas de cualquier tipo de violencia, no solamente violencia física, también violencia psicológica. En el caso de la violencia física, me encuentro por supuesto a los ginecólogos que pueden rápidamente identificar cuando esto ocurre por parte de sus parejas o incluso por padre, por parte de los padrastros principalmente. Es algo lamentablemente frecuente en el caso de adolescentes o de adultos jóvenes. Por supuesto también los internistas, el médico de urgencias, el geriatra cuando ve adultos mayores que son maltratados, el pediatra no se diga estos síndromes cuando el papá, la mamá, el padrastro, la madrastra, quien los cuida, son agresores y estas personas son víctimas de violencia de todo género, el psiquiatra, el psicólogo, todos, cualquier profesional de la salud es propenso, el ortopedista, el traumatólogo. Cuando llegan, es que me golpeé, me caí, pues cuál se cayó, lo golpearon. Es muy fácil que podamos identificar o al menos presumir cuando estos pacientes son víctimas de violencia. Al respecto hay una norma oficial mexicana en México, que es la norma 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para prevención de atención, no solamente para las mujeres, para cualquier persona, en donde se establecen los criterios y mecanismos para que el médico pueda, al identificar un caso de una probable agresión física o mental o violencia en contra de uno de los pacientes, pueda realizar una notificación a la gente del Ministerio Público. Nótese que gran parte de estas notificaciones procura no hacerlas el médico por temor, por temor a una represalia, a que no sea cierto y entonces venga el supuesto agresor y entonces sí sea agresivo con el médico. Sin embargo, no es así. Y algo que tenemos que dejar muy claro es que la notificación no implica de forma alguna el aseguramiento de que las cosas fueron de una forma o de otra. Es solamente que se sospechan, yo notifico, y corresponderá entonces sí al Ministerio Público realizar las indagatorias e investigaciones al respecto. No en mí y médico. Yo solamente hago de conocimiento que puede ser, no me comprometo, así está el hecho de esa notificación, por qué considero que puede tratarse una violencia, y de un caso establecido como violencia, y entonces el Ministerio Público le dará el seguimiento correspondiente, y en su caso tomará las medidas preventivas para como separación de personas, arraigos de caución para no acercarse a otra, y hay muchas acciones que pueden ejercer y que pueden llegar a salvar muchas vidas. No obstante, alguien me comentaba, hoy en día ha sido también un arma quizá más mal utilizada por algunas personas que sabiendo este beneficio, en donde no tendrían que probar nada, llegan a presentar denuncias en contra de personas que no han sido victimarias. Hoy, este año, me encontré que al menos cuatro o cinco quejas en contra de personas, y más de alguna no era real, esto es, era muy evidente o notorio que tenía un fin diferente. También al respecto vale la pena señalar que no es válido tampoco acabar con la vida de una persona con una medida de presión para obtener algo, y para eso, bueno, la ley sí contempla también que se sancione a quien falsee estos datos, lo que es muy difícil de acreditar. Sin embargo, considero que nuestra función como profesionales de la salud es una vez que identifiquemos un caso, cualquiera que sea, solamente con la mera sospecha notifiquemos. Hay un formato dentro de la norma oficial mexicana, ustedes la buscan en internet, teclean norma oficial mexicana 046, formato notificación del Ministerio Público, es un formato oficial, ya está preelaborado las cosas que tengo que enviar, y es una gran herramienta para que podamos evitar, evitar muertes y grandes desgracias, como puede ocurrir con la muerte de una persona derivada de violencia. Luego, entonces, yo los invito, profesionales de la salud, a buscar esta información. Nosotros la estamos publicando en nuestro Instagram, pueden buscarla ahí en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, de Medical Legal Center, Medical Legal Center, y está completamente disponible para todos ustedes, lo hacemos con mucho gusto, porque ese es nuestro trabajo, estar respaldándolos y cuidándolos. Yo soy Abraham Dávila, y este es su podcast en Sala de Espera, dirigido a profesionales de la salud. Muchas gracias.